¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su segmento favorito, no solo soy bebedor social. Esta tarde haremos un cóctel que es icónico, pues fue el primer Chot, que ahora se conoce. Es el primer cóctel Chot, o Shooter como le decían. Se creó a mediados de los 70's en New Jersey. Y este hoy es el Kamikaze. Originalmente se hacía en pequeñas dosis y se tomaba de calón en caballitos y después empezó a hacer como bebida normal ya. Entonces este es muy sencillo este cóctelito. Tenemos partes iguales de licor de naranjas, vodka y jugo de limón. Entonces vamos a poner 30 mililitros de cada uno. 30 mililitros de jugo de limón. 30 mililitros de vodka. Y 30 mililitros de licor de naranjas. Agregamos un hielo. Mezclamos bien, mezcladito. Preparamos una dosis pequeña. Según como estén de invitados, nos pueden preparar. Bien escarjeadito el mezclador. Y Kamikaze listo. Despacito, eh. Aprovecho y todo con medida. Salud, José Bernardo. Aprovecho y todo con medida. solicitamos. ¡Ah!